Partido Hachmanay, un cuerpo, segunda Adi por fuera, tercera La Criollita Cuarta Claudez, quinta Amable a dos cuerpos, sexta Negra, Tentación, séptima Simoneta Vespucci Octava por fuera, Birli Birloque, novena Clarita Dira, dos Décima, tres Pentacampeón, décima Carcelera, duodécima Mamona Última, tres cuerpos Mimoshka Comienzan a girar la curva, Hachmanay mantiene en primer lugar Segunda Adi, tercera Claudez, cuarta por fuera, Amable entrar a la tierra derecha Con Hachmanay, cuatro cuerpos, segunda se ubica Amable por fuera Tercera Claudez, cuarta queda Adi, quinta Simoneta Vespucci Sexta abierta, Clarita Dira, últimos doscientos Hachmanay, cuatro cuerpos, segunda Amable, tercera Claudez, cuarta Simoneta Vespucci Quinta Clarita Dira, sexta Birli Birloque, séptima Adi Hachmanay mantiene muy fácil en primer lugar, siete cuerpos, segunda Amable Por el centro Simoneta Vespucci al segundo lugar Y gana Hachmanay a Simoneta Vespucci, tercera queda por fuera Clarita Dira, cuarta Amable, quinta Claudez, sexta Adi, séptima Carcelera Octava, la criollita, novena Mamona, décima Birli Birloque Último lugar es Pentacampeón, la negra Tentación y Mimoshka